Código Naturaleza, decodificando la inteligencia del ecosistema. Son las 2 y 39 minutos de la tarde, amigas y amigos, como lo habíamos anunciado, le damos la bienvenida a la veterinaria Grecia Marquis, especialista en fauna silvestre. Grecia, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Grecia. Usted ha advertido que está ocurriendo algo muy lamentable con las aves y las canchas de pádel. ¿Qué está sucediendo? Bueno, las canchas de pádel, como todos hemos presenciado en nuestra ciudad y en todo el país, han sido unas estructuras que se han desarrollado muy rápidamente y algunas en espacios que eran verdes, en espacios que eran amplios, amplios en cuanto a espacios aéreos. Entonces, ¿qué pasa? Las aves tienen unos pasillos que conocen, unos pasillos naturales que conocen, por los cuales se trasladan, tanto aves nocturnas como aves diurnas. Estos edificios de paredes de vidrio, que creo que son de acrílico, realmente no lo sé el material, pero es transparente, ellas pues no lo pueden ver. Así como a veces no ven la ventana de un edificio, que es menos riesgoso porque hay estructura en el edificio, y ellos tienen algunas referencias, pero cuando son las canchas de pádel, no, porque esto es una cosa que nace desde el suelo y se eleva de vidrio, ellas no tienen manera de distinguirlo cuando van a volar. Entonces, se estrellan y lamentablemente la mayoría se matan o quedan muy malheridas. Hay muchos reportes y el último que tuve, bueno, he decidido hacer un post para mostrar más o menos esta cara, porque no es total, no es total, como te digo, el daño que puede ocasionar esta cancha de pádel al ambiente. Te puedo decir el ejemplo, por ejemplo, de la contaminación lumínica. Estos faros que iluminan como un estadio, porque es una exageración, de verdad la cantidad de luz que ponen, impacta en las aves nocturnas, en el descanso de la fauna en general, no solamente aves, todos los insectos, los mamíferos que duermen en los árboles, todo se altera, porque es una luz muy invasiva, que pienso que debería tener una hora de apagarse. Ahora, sobre esto le preguntamos, Grecia, en primer lugar, ¿cuáles son las especies de las que usted ha tenido reportes o ha atendido más afectadas? Bueno, las aves de Caracas tienen una población muy diversa. Yo he recibido colibríes, he recibido guacamayas de distintos tipos, he recibido aves rapaces, como por ejemplo, halconcitos pequeños, que hay diversas especies, no me voy a detener en nombrar la identificación, pero de muchas especies, tortolitas, animalismo de los más comunes. ¿Son las especies más afectadas? Colibríes, guacamayas, rapaces, tortolitas. Rapaces de todo, sí, tortolitas, y bueno, eso es lo que uno ve, ¿entiendes?, lo que me llegan a la consulta. Esa es una muestra mínima que te da una idea de que ocurre, pues, y ocurre con frecuencia. Y es muy sencillo, ya que eso está elevado en el aire, las personas que manejan esta cancha de pal pueden poner calcomanía. Ya vamos a ver las opciones, vamos a pensar también en lo que usted ha pensado como propuesta. ¿Tiene registro de cuántos eventos han ocurrido, o al menos cuántos ejemplares ha atendido usted, Grecia? Mira, yo he atendido 12, alrededor de 12 aves en lo que va de este año. ¿Provenientes de qué zonas? Santa Rosa de Lima fue la última que recibí. En la misma Trinidad, en la cancha de pal, que hay una en la Trinidad, he recibido dos casos. Por las canchas que estaban antes de la Alameda, esa zona, no sé si es Santa Fe, por esa zona también recibí reportes. No todos me han llegado, me han mandado reportes y no han podido llegar vivos. Pero yo creo que no es muy relevante ubicar la zona, porque lo que, como te digo, es una muestra de un universo de canchas y las aves están en todos lados. Estamos conversando 2 y 43 minutos de la tarde con la doctora Grecia Márquez, veterinaria especializada en fauna silvestre. Esto a propósito del reporte, la denuncia que ha hecho sobre el daño que les están causando a las aves, la forma en cómo se han levantado las canchas de pade. En primer lugar, le preguntamos, Grecia, ¿qué debería hacer una persona si ve al animal herido? Bueno, lo primero es meterlo en una cajita oscura, en una cajita cerrada, proporcionar una fuente de calor y trasladarlo a algún veterinario que maneje aves para que le dé los primeros auxilios, más allá del manejo. Lo primero es darle calor y meterlo en una cajita. Porque ellos están aturdidos, quedan completamente aturdidos y muchos tienen conmoción cerebral. Eso hace que quede el cuellito torcido, que no tenga movilidad en el cuerpo. Hay distintos grados de manifestaciones en el organismo por este golpe de frente que conmociona su cerebro y su pico se parte. Bueno, es mucho el daño físico que ocurre. Grecia, fundamentalmente hablamos de aves, ¿no? ¿Usted llamaría la atención sobre otras especies que podrían verse afectadas? Claro, perezas, por ejemplo, cuando están trasladándose, se consiguen con estas paredes que no pueden agarrar. Claro, no hay de dónde colgarse. Exacto, entonces ellas tratan de salir y quedan acorraladas. Y tratan, bueno, ahí si pudiera alguien socorrerlas. Yo pienso que esa comunidad, me imagino que, por supuesto, sin ninguna duda, deben haber muchos grupos ambientales de personas sensibles que practican este deporte, que desconocen esto que está ocurriendo y que pueden organizarse. Ahí vamos a ver las soluciones, justamente. Grecia, con base en su experiencia, en esto que está denunciando y, bueno, y los casos que ha atendido. ¿Qué se puede hacer para que no ocurra? Bueno, lo que te estaba comentando, primero que hay un movimiento de sensibilización entre todo lo que juega en Padel, que sé que hay muchas personas que aman a los animales y que no saben que está ocurriendo esto. Entonces, bueno, presionar a los administradores de las canchas para colocar las calcomanías que no van a empeorar la fachada, que no van a hacer que su espacio sea feo para nada, porque las aves con una calcomanía pueden ya tener una referencia de cómo esquivar. Ok. En cuanto a las luces también, debería haber un límite para apagar esas luces. ¿Cuál sería el horario recomendable pensando también en la tranquilidad de la fauna? Bueno, o sea, ya ahí no podemos protegerlos de la perturbación, porque una ave ya se acuesta, ya está recogiéndose a las 6, 7 de la noche. Claro. Es muy temprano, o sea, tampoco podemos regirlo por eso, pero sí que hay un límite, un límite que ellos decidan, bueno, a las 10 ya se apagaron. Ok. Entiendan, a una hora que ya por lo menos el resto de la madrugada, de la noche, haya oscuridad y paz para estos animales. Estamos hablando entonces, Grecia, de colocación de calcomanías, algo referencial para que el animal sepa que debe desviarse. Claro, y hay otra cosa, no subir masas, es que también noté en unas canchas que como los jugadores tiraban la pelota hacia afuera, o sea, todavía jugaban y bueno, no tienen, supongo yo, que yo no juego para él, pero supongo que no tienen la suficiente pericia, no saben o no sé, pero resulta que han tenido que subir más, elevar más los paños de vidrio para que no las pelotas no se les pierdan. O sea, para evitar perder las pelotas, entonces siguen elevando las paredes de... y eso no puede ser, o sea, debería haber un límite, algo que regulen, así como se regula la altura de los edificios, que muchas veces incluso tampoco lo respetan. Pero, bueno, está de nuestro lado como ciudadanos, hacer valer las leyes, hacer valer que hayan regulaciones, que hayan límites, que se respeten, y no elevar más las paredes de los vidrios de las canchas de pádel. Grecia, ¿usted va a formalizar alguna denuncia ante alguna instancia? ¿Va a intentar dialogar con las personas que están detrás de la práctica del pádel? No, mi intención no es crear ningún tipo de, de, ¿cómo te digo?, de malestar, sino de concientizar. Yo pienso que la manera de llegar a las personas para que realmente hayan cambios, es a través de la sensibilización y el diálogo, a través del ejemplo, a través de la evidencia, cuando muestras un animal que se hirió, eso puede llegar más. Pienso que, igual se lo digo a las personas cuando, cuando quieren lograr mejorar la vida de un animal, que está en las manos de alguien que no, que no lo maneja bien, y quieren ir a la violencia, o quieren ir a la denuncia, quieren ir por las malas, esa no es mi línea, esa no es mi, no es mi, como, no es mi, mi estilo, o sea, yo pienso que, que por la vida de las buenas, de, de sensibilizar, de ganar, a, a, a la gente para este movimiento, es más efectivo por, por el, aunque seas duro al decir algo, ¿no?, porque tú puedes ser duro diciendo, está ocurriendo esto, es algo crudo y, y triste, a la vez que, llamas y concientizas, y dialogas con, con los de las canchas, y, y llamas a los grupos que, que son sensibles para que hablen con sus administradores, y, y, y pienso que esa es la vía, pues, no, no estoy en la vía de, de la confrontación, de la confrontación, ni nada de esto, porque además no se gana nada con la discusión, y con la violencia verbal, porque al final se llega a una violencia, porque se sienten que estás ir respetando su derecho al deporte, y esa no es la idea, la idea es que ellos se sensibilicen, que haya deporte, pero que respeten que se sensibilicen con, con el ambiente que impacta, Grecia, cerremos con sus puntos de contacto, por favor, para quien quiera ampliar esta información, conversar con usted, ¿cómo se comunican? Bueno, pueden verme en mi Instagram, que soy Grecia Marquise, pueden también ver algún, algún trabajo de la fundación que represento, en la, en X, que se llama, arroba plumas y colas, plumas y colas, sí, plumas y colas en libertad, pero en, en X estoy en plumas y colas, y, y bueno, por esas vías pueden escribirme, y con mucho gusto, bueno, yo siempre estoy abierta a aportar, a, a, a sensibilizar, a, a tratar de que hayan cambios de conducta, que, que nos unan, que nos concilien con el ambiente, y que nos hagan dar cuenta, que todos somos, somos responsables, y tenemos el deber, de protegerlos a ellos, a los animales, y a los árboles, y a todo el ambiente. Muchísimas gracias Grecia, gracias por estos minutos, gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Dos y cincuenta minutos de la tarde, despedimos esta conversación, con la médica veterinaria, especialista en fauna silvestre, Grecia Marquis, con esta, este llamado de atención. Gracias.